Adelante. Sir Integra, los caballeros han llegado y están listos para la conferencia. Es extraño que en estos días los caballeros de la Mesa Redonda no usen espadas. Sir Integra, Will Gwyneth Helsey. Los caballeros del mundo moderno tienen armas más efectivas que las espadas. Ahora tome asiento. Dudo que tengamos tiempo que perder. Sir Integra. Según su informe, muchas de las criaturas que usted ha encontrado recientemente son vampiros fabricados por el hombre debido a estos chip implantados. La misión de la organización Helsing es acabar con cualquier actividad terrenal de criaturas no humanas. Se espera que tengamos encuentros directos y batallas con los vampiros, pero no es nuestra responsabilidad investigar el mecanismo de este chip o determinar quién lo está distribuyendo. Eso está claro. Estamos en proceso de hacer las investigaciones. Y una averiguación sobre el caso del enemigo que mató a su espía. Incluso le introdujeron un proyectil. Usted malinterpretó su situación, Sir Integra. Todos asistimos a la conferencia de la Mesa Redonda para compartir nuestro poder y conocimiento con los demás en la lealtad y referencia a su majestad. Entiendo. No, Sir Integra. No creo que entienda, verá. Sus actividades se desarrollan un poco tarde. Las criaturas no humanas han existido desde la antigüedad. Y Gran Bretaña ha logrado mantener esto callado, controlado y contenido hasta recientemente cuando las actividades de su organización Helsing han dejado una mácula en nuestra ilustra historia. Helsing ha sido muy indiscreta y muy pública. Podríamos preguntarnos si está capacitada para su trabajo. El enemigo está armado con armas muy poderosas. No he tenido opción. Respecto a lo del control de información, creo que es su trabajo. Eso está fuera de lugar. Hay un límite de cuánta información pueda suprimirse. Me está diciendo que los miembros de la conferencia de la Mesa Redonda no son lo suficientemente poderosos para manejar la situación. Se está sobrepasando, Integra. Su padre nunca hubiese sido tan irresponsablemente atrevido. Mi padre era mi padre. No creerás lo que hizo luego. Después de destruir el bar de Soho, casó a todas las chicas del lugar. Así que Soho se acabó totalmente. Ya cállate. Hermano, ¿qué ocurre contigo? Oye... Eres muy molesto antes del trabajo. Ya te lo dije. Y quizás te lo diga de nuevo. Aprende a trabajar callado. Sí, sí. Ya lo he oído antes. ¡Ah, por Dios! No tienes excusas para arruinar esto, Jan. ¿Arruinar esto? Eso nunca pasará, hermano. Esto será un paseo por el parque. Disculpe, lo siento, señor, pero este edificio está cerrado. Le pediré que se marche. Lo siento, pero estamos haciendo un paseo turístico por todas las antiguas mansiones de Londres, conociendo algunos castillos famosos en las campiñas. Esta es nuestra primera parada. ¿De qué están hablando? Este lugar es... ¿Este lugar no está abierto al público? Sé que la gente de nuestro autobús turístico moriría por dar un vistazo a este lugar. Es la entrada principal. Tengo unos sospechosos aquí. Por favor, envíenlos. Muy bien, Jan. Es hora de comenzar la gira. ¿Qué ocurre? Denme un informe del estado. ¡Vamos, vayos, la rica! ¡Vamos, vayos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Jesucristo, chupen todos, chupen! Mientras pueda seguir chupando y seguir bebiendo, cualquier trabajo que pueda hacer es bueno. Matar a Helsing, matar a quien sea. ¡Maldición, los mataré a todos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Nos están atacando! ¡Parece ser un número desconocido de demonios! ¡Todos fuertemente armados! ¡Están desorganizados, así que es difícil predecir los movimientos! ¡Todos han entrado al complejo por varios puntos claves! ¡Vamos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Ya me seguí! ¡Ya me seguí! ¡Ya me seguí! ¡Estoy me ha excitado en este momento! ¡Somos más inteligentes que ustedes y no podrán detenernos! ¡Es un desastre! ¡Íntegra! ¡Sí, íntegra! ¡Dios! ¡Han atacado a la casa helicina! ¡No puedo creerlo! ¿De qué se trata esto, íntegra? ¡Explícate! ¡Íntegra! ¡Todas las unidades externas, reportense de inmediato! ¡Debemos defender el tercer piso a cualquier costo! ¡Dios! ¡Ya andan lejos! ¿Sabes? La seguridad en este lugar es muy deficiente. ¿Qué hacemos? La sangre de viejo sabe muy mal. Pero... No es divertido si solo... ¡Te disparo! ¡Fergusón! ¡Entra, Fergusón! ¡Distardos!